¿Qué haces con tu fénix? Yo tengo la parca ¿Se lo activa? ¡Ahí está mi parca! Suscribite y dale like a este video para empezar a participar por un pack de 1700 gemas O si no tenés tanta suerte, por una bocha de 120 gemas En todos los videos hay unas recompensas Así que ¿Qué estás esperando? Dale, suscríbete Nuevo evento de parca El día de hoy Dragon City habilitó esta nueva actualización En donde tenemos la nueva ventaja moradita de la parca en el juego Coloca la nueva ventaja de parca a tu dragón Para que provoque daño a un oponente que haya revivido con la ventaja de fénix Cuantas más ventajas de parca se hayan colocado Mayor será el daño provocado Ah bueno, podés encontrar esta ventaja en las ofertas ¿Y qué más tenemos por acá? ¡Ah! La opción de eliminar ¡A olvidarte! ¿Qué es esto? Dragon City se puso pillo y sacó una mega actualización Donde nos permiten eliminar Pero vamos a ver, porque esto tiene que tener una trampa O sea, no hay chance Vamos a ver a mis dragones más fuertes Tenemos al vampiro soberbio y el noble dragón vampiro A este le voy a poner una parca Y si vos tenés hambre de llevarte todas estas parcas Y esta amiga oferta La voy a tener con un mega descuento para todos ustedes A solo 7 dólares Comunicate ya conmigo en mi Facebook Que lo vas a tener en la descripción del video Y en el comentario fijado Venimos por acá y tenemos la ventaja de fénix ¿Qué es esto, boludo? Una nueva opción Ventaja de fénix ¿Basura? Ay, Dios, tengo miedo, eh Perderás tus ventajas Eliminar por 50.000 de oro Es un montón Seguro que querés quitar todas ¿Cómo todas? Mira, si quiero sacar una Ah, es que tengo solo una A ver, le voy a agregar una más O dos Le agreguemos dos Y si le pongo en eliminar Me va a pedir... Ah, me elimina todas de una 150.000 O sea, 50.000 por cada fénix a un heroico ¿Será que va bajando el precio con los dragones legendarios? A ver, a este le voy a poner una fénix Y si se la quiero eliminar ¿Qué? ¿Por qué cuesta más caro? Ah, tiene 3 ¿En qué momento le puse de 3? Bueno, cuesta 50.000 por dragón No importa qué rareza sea Pero acá cuesta 570 para almacenar Pero qué chamuyo, eh Dragon City te la rifaste con esto, boludo ¿Cómo es eso que tengo que pagar 570 gemas? A ver, le agrego una más Si la quiero eliminar ¿Qué? 760 Son 4 ventajas lucas, chabón Bueno, a ver Vamos a ponerle a este ventaja de daño Obviamente A ver, le pongamos bonita Si la quiero borrar También me sale Uh, esta me sale más barato 10.000 de oro Y 50 gemas Eliminar bonita Si le agrego 3 más Vamos a ver Cómo es la onda Oh Ahora aumentó a 40.000 Y a 200 gemas Bueno, está bien Y bueno, esta ventaja de cruce A nadie le importa Porque son ventajas que se consiguen demasiado fáciles 1.000 y almacenar 6 Bueno, está bien Lo que cuesta muy caro Es la Uh, la concha del pato Qué mierda ¿Qué acabo de hacer, boludo? Le puse una ventaja de No, no quería ponerle ¿Pero qué hiciste, dragón? Teníamos que estetear el vampiro con la parca Y le voy a poner la ventaja de daño Soy un boludo, amigo Soy un boludazo enorme Bueno, vamos a tener que deshacernos de 4 ventajas de ataque ¿Le damos en eliminar o le damos en almacen? No pienso pagar 200 gemas para almacenar, chabón Ya fue Adiós ¿Seguro que querés eliminar toda tu ventaja de esta ranura? Eliminar ventaja Esa es una acción permanente Uf Le doy que sí A ver Adiós Se fueron Desaparecieron y ya no están Bueno, ya vimos más o menos Pero ahora quiero ver Cómo funciona la parca, dragón Y vamos a venir por acá Vamos a seleccionar esta parte Y como somos unos tryhards Vamos a ponerle un montón de parcas No, mentira Vamos a empezar con unita Para probar ¿Por qué me dirá 3%? Vamos a ver esto Bien, ya le pusimos la ventaja de parca Lista Un máximo que le puedo poner son de 15 WTF ¿Por qué 15? Y de Fenix solo le puedo poner 10 Esto está raro, ¿eh? Bueno, volvemos para atrás Y llegó el momento de usarlo Ojalá que me toque algún oponente Que tenga Fenix A ver ¿Tiene Fenix? No, no tiene Fenix Bueno, voy a tener que usarla Con la dragoncita macho No, pero creo que no puedo usar el dragón No, no puedo usar el dragón Oh Dios, ¿qué hago? No tengo combate en la liga Pero acá sí está el dragón con la parca A ver, retos con amigos ¿Qué pasa, dragoncita? ¿Y que no tengo amigos? No, esto se buggeó Ahí está ¿Qué? ¿Y todos estos guachines? ¿What? Acá deben estar algunos de ustedes, ¿eh? Me hicieron bolsa Todos me sacaron un montón de derrotas Qué vivos Vamos a vengarnos de este Que al parecer le gané Espero que tenga un dragón Al que pueda derrotar Vamos a ver Por favor, alguien que tenga No, mirá que dragón es peorro tenés, bro Acá no me voy a poder usar mi parca Nos vamos Dios Va a tardar un montón en cargar Tengo muchos amigos Este guacho me tiene rompiendo Hace rato ¿Cómo que siento tres derrotas? Le vamos a dar una venganza Que no se va a olvidar nunca Ponemos a mis tres dragones heroicos más fuertes Ojalá no tenga dragones fuertes, ¿eh? Bueno No, ninguno Chabón, ninguno tiene Ventaja de fénix No me sirve Bueno, voy a hacer un sacrificio Y vamos a ponerle una parca a este dragón Va a probar Ahora sí Venimos acá Y vamos a darle con este combate Aunque le tengo miedo, ¿eh? Son más fuertes que yo Vamos ahí Ojalá que no me haga tanto daño No Tenemos que intentar destruir esta dragoncita Para activar su fénix Esto es re débil Ojalá pueda, aunque sea, destruirle ese dragón Aunque lo veo difícil No Creo que no llegamos, amigos Estamos hasta las manos Ah Bueno, me destruyeron un dragón Vamos con este Que supongo que le van a sacar crítico No pasa nada Por favor, que no le quite tanto Ay Creo que aguanto, ¿eh? Creo que llego A ver, le quito un poco de vida No puedo creer que esta dragona me esté haciendo tanto daño Ok Podemos usar la parca Vamos a bajarlo a velocidad por uno Usando la victoria temeraria Yo digo que ya alcanzo a destruir a esta dragona Y vamos a ver cómo funciona la parquita Le damos en victoria temeraria Hace el ataque especial Se quita vida Y le voy a sacar 26.000 Uy, de 10 Se la activa la fénix Pero no ¿Qué haces con tu fénix? Yo tengo la parca Se la activa Ahí está mi parca Toma Y a ver cuánto le saco Todo 4.723 Nice El tema es que ahora estoy hasta las manos Porque este dragón me va No No, adiós, boludo No, chao Acabo Ah, no Tengo fénix Pero no puedo hacer nada Estoy hasta las manijas Bueno, al menos ya vimos el uso de cómo funciona la parquita, eh Pero ya no puedo hacer nada Este dragón me va a destruir Así que adelantemos su muerte Adiós, soberbio Bueno, eso estuvo interesante, eh Pero qué pasaría What? Ah, la bestia ¿Qué es esto? Un banquete Orbes comodín Necesita más poder Eh, yo no sabía que te salían esta oferta, eh Pero igual no vale la pena por esa cantidad de gemas A ver, intentemos buscar un oponente que tenga una ventaja fénix Y que no sea tan poderoso Este no Uy, uy, no Este es muy poderoso Este es demasiado poderoso Ay, lo voy a omitir Creo que el anterior estaba bien Encima no tiene fénix Que me aparezca el anterior No, este no me sirve tampoco Por favor, que me aparezca el anterior Tiene fénix Su vampiro soberbio Eh, no creo ganarla, eh Ash, me va a quedar la duda De qué es lo que pasaría Si es que yo le coloco 15 parcas a este dragón Que mirá que soy capaz de hacerlo ¿Qué pasaría si me cruzo con alguien Que tiene solamente 10 ventajas fénix O quizás una ¿Qué hará con las demás parcas? ¿Le quitará daño a sus oponentes? No entiendo Pero bueno, eso creo que es un error de Dragon City Que lo ha dejado ahí flotando En fin, mi opinión sobre la ventaja de Parca Oh no, ¿qué pasó? Ah, se me acabó el evento Bueno, como les decía Mi opinión sobre la nueva ventaja de Parca Yo lo veo más como una nueva opción de estrategia Para todos los combates de Dragon City Le da mucho más dinamismo a todo esto Y esto genera que los jugadores tengan que tener cada vez más dragones Con más ventajas colocadas Y realizar más estrategias para hacer todos sus combates Y que no le pase esto que me pasó a mí Pero está bueno de parte de Dragon City también Que vaya variando con más contenido y actualizaciones para el juego Nadie se esperaba que salga esta ventaja de Parca Hasta que se empezaron a ver todas las filtraciones Es una opción novedosa No te digo que es la mejor de todas Porque para mí la mejor de todas es la de salud y de daño La Fénix te revive Y está buena para utilizarla con los dragones redenciones Pero la Parca no la veo tan top top Como vendría siendo una ventaja Fénix O una ventaja de daño Pero aún así estaría buenísima tenerla Para algunos dragoncitos Y armar nuestras estrategias en las arenas Y ya sabés Si vos querés adquirir unas cuantas ventajas de Parca Voy a tenerla con un grandísimo descuento De 7 dólares Comunicate conmigo en mi Facebook Que lo vas a tener en la descripción Si es que querés adquirir Puedes comprar varios de estos packs Las veces que quieras Y maestro dragonero Yo me despido Suscríbanse al canal Denle like Y nos estaremos viendo en el siguiente video Adiós maestros dragoneros